¿Qué es el clavario de los médicos? El clavario de los médicos era el clavario de la medicina valenciana del siglo XVI. Eran catedráticos de la universidad, médicos de la Inquisición, etc. Protomédicos del rey y por tanto no tenían dedicación exclusiva al hospital, sino tan solo esas dos visitas. Durante estas dos visitas, el médico acompañado de todo este personal sanitario y del clavario, el director del hospital, examinaba a los enfermos tomándoles el pulso y mirando la orina. A partir de ese reconocimiento, daba las indicaciones precisas a los otros empleados que eran los que atendían cotidianamente a los enfermos. Cabe destacar entre dicho personal a los cirujanos, con los jóvenes cirujanos, que eran sus, por así decirlo, los cirujanos están en formación con el maestro de cirugía, que eran los que realizaban las curas, todas las curas necesarias, las sangrías, las operaciones quirúrgicas de todo tipo. También eran los que administraban las funciones mercuriales. Luego estaba el boticario con sus ayudantes, que eran los que preparaban y administraban las medicinas recetadas y tenían a su disposición una farmacia muy bien provista. Existen inventarios de la farmacia y estaba bien provista. Y luego estaba el bachiller, que trabajaba en el hospital a cambio de la manutención, no cobraba, y de la práctica de medicina que adquiría, o sea, por la experiencia que adquiría. Este cargo duraba poco tiempo y luego ya pasaban a ser médicos. También contaban con la ayuda del llamado Bellant, que era un estudiante de medicina. Eran el bachiller y el Bellant los que estaban toda la noche para recoger a los enfermos que llegaban. Por último, entre el personal no cualificado, pero personal asistencial, que eran los que atendían día directa y cotidianamente a los enfermos, estaban los pares o mares, o sea, pare era de febres y mare de febres era de la sala de mujeres o la de hombres, y los serviciales, algunos con unas obligaciones muy específicas, como el rasioner, que era el que repartía y daba las comidas, o el mediciner, que era el que repartía las medicinas. Hay unos libros donde el mediciner anotaba el número de la cama y el medicamento compuesto que le había preparado el boticario para ese enfermo. Pero aparte, los enfermos eran también auxiliados por lo que la documentación denomina personas piadoses. Es decir, dado que uno de los principales preceptos de la caridad cristiana es la atención a los enfermos, resulta lógico que una sociedad tan profundamente religiosa como la valenciana de este periodo, el hospital fuera visitado por algunas personas, a veces de elevado estatus social, para cuidar a los enfermos. Puesto que además, y eso está clarísimo en todas las constituciones y en todo, la salud del alma de los enfermos era tan importante como la salud del cuerpo. Pero de todas maneras, y creo que está bastante claro con todo lo que estoy diciendo, el hospital era ante todo un centro asistencial, con una labor preferentemente sanitaria. Esto se refleja en varias cosas, por ejemplo, en la figura del médico. O sea, que existieron dos médicos fijos y esto es uno de los indicadores de que ya no es un hospital de acogida, sin tratamiento médico, sino un hospital medicalizado, por decirlo así. Simplemente es un lugar de recogida de pobres. Pero además de este papel de los médicos, hay quizá otros elementos más importantes que indican el carácter asistencial del hospital, desde mi punto de vista. Uno de ellos es la dieta de los enfermos. La dieta, lo que comían, estaba basado fundamentalmente, de acuerdo con el sistema alimentario valenciano, o sea, lo que comía normalmente la población de Valencia, en pan de trigo, carne de cordero y pollo, huevos y vino. Además de pescado durante las abstinencias religiosas y verduras que se cultivaban en los huertos del hospital. Los alimentos se consumían cocidos y asados y luego se daba una cantidad muy grande de caldos, que es muy importante para los enfermos según las normas dietéticas de la época. Y fruta cocida. Pero, como una institución cuya principal función era la atención médica a los enfermos, y de acuerdo con el galenismo, que es la medicina del momento, esta alimentación que he descrito es la adecuada para un enfermo según las sexregnos naturales, es decir, las ideas, lo que manda la doctrina médica que se le debe dar a un enfermo. En el galenismo la dieta es una parte muy importante del tratamiento médico y es un aspecto muy significativo de la vida hospitalaria que realmente se ha estudiado muy poco. Algunos historiadores han justificado el elevado gasto de cualquier hospital europeo que se ha estudiado. El principal gasto siempre es el de alimentación. Siempre. Supera con mucho a cualquier otro gasto. ¿Por qué? Porque la alimentación es una parte fundamental del tratamiento de los enfermos y del mantenimiento de salud de los empleados. Estas mismas razones son las que llevaban a que se consumiera gran cantidad de vino los enfermos y que en cambio se restringiera el consumo de leche de forma absoluta. Solo se les daba a los niños. Los enfermos eran alimentados dos veces al día e incluso en momentos donde había gran número de enfermos ingresados y había problemas de abastecimiento de comida en la ciudad. Nunca faltó comida en el hospital, aunque ello supusiera el endeudamiento de la institución o que los administradores tuvieran que buscar nuevas fuentes de ingresos, como por ejemplo construir y administrar un teatro o hacerse cargo de la gestión de la plaza de toros, por ejemplo, para conseguir dinero. Otro aspecto de los muy importantes es el tratamiento médico-quirúrgico propiamente dicho. Como he venido diciendo, el Hospital General de Valencia del 16 fue fundamentalmente un centro asistencial para enfermos, los cuales, según la afección que pareciera, recibían o bien tratamiento médico o quirúrgico. Por un lado, primero era la dieta, luego, según el método, según la administración de medicamentos y solo el último recurso era el quirúrgico. Pues bien, después de la dieta, el hospital ya he dicho que tenía una maravillosa botica que se ajustaba tanto a las normas del Colegio de Boticarios de la Ciudad como a los tratados de materia médica de la época. Todos los medicamentos tenían unas indicaciones terapéuticas precisas y en gran medida eran eficaces. Los locos, considerados como enfermos, también se beneficiaron de esta terapéutica. Era una farmacia puesta al día y efectiva. O sea, los medicamentos compuestos eran preparados por el boticario y que era además el que controlaba las compras de productos que necesitaba para la preparación. Y se administraban metódicamente, como también hemos visto. Por otro lado, también se realizaban operaciones quirúrgicas, tanto para los ingresados, normalmente la mesa de operaciones estaba en la sala de NAFRADS, en el centro de la sala, pero también se atendía a personas heridas que iban a la consulta que debía tener obligatoriamente el cirujano del hospital abierta al público. Cualquier operación quirúrgica solamente la podía hacer el cirujano o uno de sus ayudantes, que era el único autorizado y voy a leer textualmente a tallar, estirpar, obrir, dilatar y sangrar. Hay que tener en cuenta que la total diferenciación entre médicos y cirujanos, los médicos, tanto por su formación universitaria y gremial, como por las funciones que desempeñaban o el estatus social. Por otro lado, y esto también era función de los cirujanos, se administraban en primavera y en otoño unciones mercuriales, que era el tratamiento para el morbo gálico. El Hospital General de Valencia tenía fama de curar esta enfermedad gracias al tratamiento mercurial y estas unciones mercuriales tan efectivas para los contemporáneos se daban en los meses de marzo y septiembre, lo que provocaba una extraordinaria afluencia de enfermos que desbordaba totalmente la capacidad asistencial del hospital. Y también, como he dicho, se les daba tratamiento a los locos. Y ya estoy terminando y voy a terminar con un texto muy significativo redactado por los administradores del hospital en 1589, en la que dicen, y voy a leer textualmente, que el clavario tenga especial cuidado con la atención de los locos, teniéndolos en aposento aparte y que les haga que les den jarabes, los purguen y les administren otros remedios que ordenen los doctores, y que también tenga muy en cuenta el buen trato a todos los locos, teniéndolos a buen recaudo, y que nadie los enoje y los maltrate, y especialmente a los que están en las gavias no se les den viandas de cuaresma, aunque sean días de junio, por ser totalmente contrarias a la indisposición de dichos locos. En conclusión, el Hospital General de Valencia fue el típico hospital renacentista de la Europa del Sur, un centro laico fundado por autoridades urbanas, con una gestión independiente del municipio, de la corona o de la iglesia, ubicado en un edificio de grandes proporciones y belleza, que proporcionaba asistencia médica mediante médicos universitarios y una farmacia adecuada al galenismo que practicaban los doctores, pero con un importante peso de los aspectos de atención y cuidado religioso. Así, un hospital renacentista como el de Valencia era una institución médica, puesto que su función tanto a un nivel normativo como en la vida cotidiana era curar a los enfermos, pobres de la ciudad y reino de Valencia. A la vez, era un complejo microcosmos donde trabajaba y vivía un elevado número de personas pertenecientes a todos los estratos sociales. Gracias. 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 Gracias.